We are sorry and well this comes handy because today we're going to talk about how to explain a problem in Spanish. That was on purpose actually. That was on purpose. That was on purpose. Pero bueno queremos saludarlos a todos ustedes por favor no se olviden de una vez más darnos su pulgar arriba no se olviden de compartir este vídeo y por supuesto tampoco se olviden de saludarnos estamos we are we are completely in a live stream so this this is not pre-recorded well so how to explain a problem in Spanish. Es correcto pues bueno como Efraín les dijo rápidamente sólo queremos recordarles que you can get your free pdf cheat sheets or acordeones en SpanishPod101.com slash learn dash with dash pdf donde van a adquirir mucho vocabulario de temas diversos y muy buenísimos está 100% recomendado exacto and the best thing it is for free for free so a lifetime account lifetime account ok so let's go with the first section y la primera sección que tenemos para ustedes es vocabulary related to mistakes sí vocabulario relacionado a los problemas errores a los errores ¿no? errores ajá por ejemplo cometer un error cometer un error to make a mistake we don't actually say hacer un error más bien usamos el verbo cometer cometer un error ay perdón profesor le envié una carta de amor en lugar de la tarea pero sí lo amo based on true facts ¿no? cometí un error profesor profesor ajá sorry professor I send you a love letter instead of my homework but I love you yeah it happens 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 to me every once in a while instead of the homework it's like what 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 is this what what is this what what is this what what is this equivocarse este verbo es muy útil y además es reflexivo equivocarse ejemplo híjole which is a mexican word by the way híjole híjole me equivoqué solo por dos años tú no eres el amor de mi vida híjole me equivoqué solo por dos años tú no eres el amor de mi vida so jeez I was wrong only for two years you are not the love of my life yeah also when you want to say I made a mistake we usually say instead equivocarse me equivoqué exacto me equivoqué exacto es lo mismo que cometer un error o equivocarse tenemos los dos el verbo y el conjunto no decimos hacer un error so be careful cometer no de hacer the next one I you yo creo que ustedes conocen esta palabra ay for small mistakes ay se me perdió mi dinero puedes pagar la cuenta del restaurante ay se me olvidó mi dinero puedes pagar la cuenta del restaurante I lost my money can you pay the restaurant bill te ha pasado esto alguna vez sí contigo contigo siempre de hecho muy bien vamos con la siguiente this is a soft section okay so don't worry about the title of it it's course and swear words okay so it is soft no worries this is suitable for work don't worry about it yes okay entonces el primero es tenemos esta muy bonita expresión que es meter la pata meter la pata and that means to screw up ejemplo ella me amaba y metí la pata en nuestra relación ella me amaba y metí la pata en nuestra relación metí la pata pero en español no no es muy informal de hecho esta esta palabra se usa incluso en películas infantiles so it's not a bad word at all so we call a sword or so but they are suitable for work don't worry okay perfecto okay perfecto vamos uh well this is yours okay so there are many meanings for to blow up or to mess up let us give you some of them okay so just remember to blow up or to mess up and in latin in latin america we use embarrarla 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 so mano esta vez la embarraste la embarraste como pudiste olvidar que hoy había examen la embarraste muy bien perfecto bueno tenemos una que me gusta mucho en méxico y eso es regarla regarla esto viene del verbo regar 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 basically means to water like to water the plants no eso es regar pero en méxico decimos regarla lo nuestro no puede ser ya estoy casado y no quiero regarla lo nuestro no puede ser ya estoy casado no no me no quiero regarla perfecto no quiero regarla perfecto no quiero regarla perfecto no quiero regarla del verbo echar a perder Perifrasismo. Conjunto. Conjunto. Ok. Echar a perder. Echar a perder que también funciona para los alimentos. Also works for food and we did a video about food like a few months ago but just check it. Today is just for making mistakes. Echar a perder. Tenías un gran trabajo y lo echaste a perder cuando vomitaste sobre el jefe. Tenías un gran trabajo y lo echaste a perder cuando vomitaste sobre tu jefe. Vomitaste y lo echaste a perder. You blow it. Ok. You had a great job and you blew it. You blew it when you threw up on your bus. Wow. This is very common, right? Super common. Márquez, ¿dónde está el reporte? Oh, you're fired. Despedida. Ok. When you don't know. Cuando no sabes algo, ¿qué podemos decir? Cuando no sabes algo. But before we go into this section, why don't we read some comments? Let's go. Sorry for, we interrupted all the greetings, guys. We are so sorry for that. Pero, pues, tenemos aquí. We had many troubles. Tuvimos bastantes problemas, pero muchas gracias a Jonathan Caballero está aquí. How to explain a problem. Ah, Jonathan. Exacto. Jonathan está aquí. Jay, solo, solo dice Jay, hola. Jay. Ajá. Está Nick Yaga, como siempre, Nick Yaga. Nick Yaga. Me manda saludos. Dice, hi Diego, been a wild, stay cute. Muchas, muchas gracias, Nick. Yo estoy diciendo hola y Nick Yaga no me dice a mí hola. No, es nada más para mí. Solo Diego. Mia, solo dice hola. Ah, Cali Mulchi, hola amigos. Cali. Muchas gracias, ah, Cali. Ah, International Traveler también está con nosotros. Siempre está por nosotros. Ya es parte de la familia, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ah, Lee hace, glad it's safe for work, por supuesto. Sí, este sí. Yeah, our expressions are super safe for work. Exactamente. Eh, Eagles Shotas, hola, hola Eagles Shotas, muchísimas gracias. Ah, May Mustafa de Egipto, wow, muchísimas gracias desde Egipto. Saludos hasta Egipto, muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Ah, Alejandro, I like Diego, muchas gracias, Alejandro, muchísimas gracias. Yeah, he even commented your last video Oh, yeah. On SpanishPod, yes. Ah, so you can see that we, we do read the comments. Bueno, eso es, eso es excelente. We do read the comments in, in every video we have, so, well, muchísimas gracias a todos. Sí, muchos saludos a cada uno de ustedes. Y tenemos aquí en ah, YouTube. Ahí tenemos. Ah, Mario Lovegood. Ah, hola, hola Mario. Mario, saludos. Muchísimas gracias por vernos. Eh, pues bueno, vamos a a continuar. Oh, my God. Oh, mira. Ah, Eagles Shotas said, glad I found your channel and he just gave us five dollars. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo y saludo para ti. Sí. Ha sido, ha sido un gran, eh, ha sido un gran, un gran mes. Ah, bueno, estos tres últimos live streams, nos han estado donando. Sí, wow. Estamos, estamos haciendo bien. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Por vernos. y bueno, when you don't know, we will help you. Ok, vamos a ayudarte cuando no sabes algo. When you don't know. Ajá. We will talk about what you don't know specifically, so then someone could help you to fix this problem. So, to help you fix this problem. For example, no sé quién, quién, I don't know who, tiene las llaves de la oficina. No sé quién tiene las llaves de la oficina. Sí, I don't know who has the office keys. No sé quién, no sé quién. Muy bien. Vamos al siguiente. No sé cuál, no sé cuál es la contraseña. Now, remember that no sé quién, obviously it means for a person, ok, no sé quién. Cuando yo digo no sé cuál es en un set of options, en opciones, ok. Entonces, no sé cuál es la contraseña. I don't know what the password is. Yes. Ok, muy bien. Siguiente. No sé dónde está mi hijo. Sí, sí, sí te imaginas así como padre irresponsable. Ah, no sé dónde está mi hijo. No sé dónde está mi hijo. No. Pero es que sí, sí te imaginas así. Pero she's, he's gonna be right. Or she. Ah, no. He's gonna be right. He's gonna be right. He's just one year old man. Como. He's gonna be alright. He's gonna be alright. Bien. I don't know where my son is. No sé dónde está mi hijo. Bien. Ok, no sé cuándo tenemos que entregar la tarea. No sé cuándo tenemos que entregar la tarea. Ahora, en no sé dónde aquí hablamos de location, de ubicación, ok. Y no sé cuándo hablamos de tiempo, or time frame as well. Sí, sí. I don't know when we have to turn in homework, to hand in the homework, ok. Ajá. Perfecto. Siguiente. Ok. No sé por qué tengo que ir a la escuela. No sé por qué tengo que ir a la escuela. I don't know why I have to go to school. So, with por qué. Uh-huh. We're trying to know the reason or the motivation of why. Perfecto. Muy bien. Ok. Bien. Más, no sé cómo, en este caso, cómo, how, the way, it explains a manner or a way. So, no sé cómo ser adulto. I don't know how to be an adult. No sé cómo ser adulto. No, I don't know. I don't really know. No, no. Siempre seremos de dieciséis años. Ajá, sí. Bueno, dieciocho para ser legales, ¿no? Dieciocho. Dieciocho años, ok. Ok, guys, now it's my turn to remind you that you can get your free PDF cheat sheets right at SpanishPol101.com. It is super easy to get them. How is it? Uh, do you just need to do two steps. First, click the link down below, number two. Uh, register, sign off for your free lifetime account and just come back to this link and you will have access to these PDF cheat sheets. Yes. Perfecto. Uh, the link is here in the description down below or if you're on Facebook, we just discovered that it's actually here next to me. Yeah. And also, don't forget to share this video. Don't forget to give us your thumbs up. Yeah. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Quieres leer comentarios? Este, claro. Ok. Tenemos aquí en, en Facebook. Um, Naveen desde Nepal. Wow. Wow. Muchísimas gracias, Naveen. Wow. Saludos, saludos hasta Nepal. Muchas gracias. Crisanta, eh, Maliyin. Muchísimas gracias Crisanta. Hola, hola, hola. Jax Powers. Hola, no, perdón, Jax. Jax Powers. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Eh, thank you, thank you so much. Um, mira, se echó a perder el comienzo del live. Muy bien, muy bien aplicado, muy bien, se echó a perder, excelente. Ah. Sí, fue una pena, pero estamos de regreso. Ah, estamos aquí, chicos, el show no se acaba, muy bien. Yes, and, yeah. And we have more. Ah, yep. Only another hi. That's it. Muchísimas gracias. Ok. Y tenemos un hola de Abraham. Y Sonia, ustedes son los mejores. No, Sonia, la mejor eres tú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque tú eres muy consistente. Siempre estás en todos los lives. Sí. Y siempre nos estás apoyando. So, you are definitely the best. Muchísimas, muchísimas gracias, Sonia. Y finalmente Brandon Baldwin, hola, hola Brandon Baldwin, un enorme, enorme saludo. Un abrazo y muchas gracias a todos por sus saludos. Vamos a continuar con esta sección, la sección se llama suficiente, enough. Suficiente. Suficiente, a ver, vamos a ver. Uh-huh. Ah, I don't have enough. No tengo suficiente información, no tengo suficiente comida. Ah, aquí está. No tengo suficiente comida. I don't have enough food. Perfecto. No tengo suficiente espacio en mi mochila. I don't have enough space in my bag. No tengo suficiente espacio en mi mochila. Muy bien. No es o no está lo suficientemente más un adjetivo. Muy bien. So, it isn't plus adjetivo plus enough. Uh-huh. Ejemplo. Mi mochila no es lo suficientemente grande. Uh, write this down, guys. This is useful. So, mi mochila no es lo suficientemente grande. Sí. Es un problema porque mi laptop no cabe. By the way, caber is to fit. So, mi laptop no cabe en mi mochila. No cabe. Ajá. Porque mi mochila no es lo suficientemente grande. That's a problem. Very good. Yes, indeed. Siguiente. Mi casa no está lo suficientemente limpia. No pueden venir, chicos. Ok. Mi casa no está lo suficientemente limpia. No pueden venir, chicos. My house is not clean enough. You can come, guys. Like, hey, hacemos peda en tu casa. Hacemos fiesta en tu casa, Diego. Eh, mi casa no está lo suficientemente limpia. No pueden venir, chicos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, está bien. Ah, no, dale. No importa. Very good. Lo suficientemente. Lo suficientemente. Very good. No. Vamos ahora con some useful phrases. La sección número cinco de frases útiles. Sí, claro. Entonces, eh, una palabra indispensable es demasiado o demasiada. Esto es too much. Ok. Be careful. It means too much. Pero demasiados with that s at the end. Ajá. O demasiadas. It means too many. So, remember. Demasiado, demasiada, too much. It depends on the gender of the word. And demasiados and demasiadas, too many. Ok. Ejemplo. Compramos demasiadas bebidas. Muy bien. Compramos demasiadas bebidas. So, we bought too many drinks. Uh, in the past, right? Like, we bought. Oh, we buy. Yeah. Or we buy, it depends, right? Because of the sense, it's the same conjugation in the present or in the past. Or, tomé demasiada agua. Tomé demasiada agua. Tomé demasiada agua. I drank too much water and that's why I'm gonna go to the bathroom. So, ok. Tomé demasiada agua. Siguiente. Ok. So, we have this structure. No ha plus verb aún todavía. For example, el paquete no ha llegado aún. El paquete no ha llegado aún. The package has not yet arrived. Has not arrived yet. Has not arrived yet. So, the verb is gonna be in past participle. Exacto. En pasado participio. El paquete no ha llegado. I just want to just very quickly. Yes. Thank uh, so much to Eagles once again. Muchisimas, muchísimas gracias. Uh, can you guys do words in English that's similar to Spanish? Like, important or importante? Uh, muchisimas gracias for the donation, for, for the tip. Uh, I think we have a video like that, right? I was thinking about it. I think... I think we do have one video here at SpanishPod. I, I'm not sure if it is homophones, probably. I, I don't remember. Homophones, I, I guess. Yeah, we have one already here, uh, about some words that, uh, actually they are the same. Uh-huh. There are so many, uh, actually many that come from Latin. Latin words are normally the same in Spanish than in English. Uh, but that could be another very interesting video for the future. We're going to check it out and make sure we have it. If not, you got it. Exactly. We can create that of course. Muchisimas, muchisimas gracias. You, you will, you will have it in any, in any case. Uh-huh. Siguiente. Ella no ha llamado todavía. Remember the structure here. No ha, más verbo, más aún o todavía. Aún o todavía, they are synonyms. Uh-huh. Okay. In the case of negative, of course. So, ella no ha llamado todavía. She hasn't called yet. She hasn't called yet. Ella no ha llamado todavía. Oh my God, guys. We have a summary and the quiz for you. Now, please, uh, pay close attention to what we did in this lesson. Número uno. Vocabulary related to mistakes. So we learned how to say I made a mistake. I'm a mistake. To make a mistake. To make a mistake. Que se puede traducir como hice un error, no? No. No. We don't use hacer. We never use hacer. We actually use cometer. Cometí un error. Very good. Cometo un error. Or the synonym which is the verb. Equivocarse. Equivocarse. Me equivoqué. Lo siento. I made a mistake. Sorry. Perfecto. Muy bien. Sí. Vimos también cursos. Or swear words. Suitable for work, by the way. Suitable for work. They are not risky. Actually, you can find them in, in child's movies. Yeah, child's movies, books, uh, so they are super suitable to use. They are safe to use, okay? Okay, so, like, meter la pata. Uh-huh. Ah, metí la pata en nuestra relación. Exacto. Regarla. Regarla. La regué. Lo siento. Perfecto. Pero también embarrarla. 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 La embarré. Perfecto. Vale. Muy bien. También tenemos. La embarraste. Yo la embarré. Tenías un buen trabajo. Y la embarraste. Oh. Uh, sí. Today we are, we lost the light. Today. Ah, we lost, uh, 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 the lights. Yeah. That's why we're, we're, that's why our live stream were interrupted, so. Sí, por eso. La luz la embarró. La regó, ¿no? Entonces, una, una disculpa, chicos, por eso. Ah, when you don't know something, cuando no sabes algo, ¿no? No sé qué pasó. Exacto. O, por ejemplo, no sé en dónde está mi hijo, ¿no? Recuerden estas palabras, eh, que son los pronombres relativos, en dónde, en cuál, eh, por qué, eh, cuándo, ¿ok? No sé cuándo es la fiesta. No sé cuándo, si es hoy o es mañana. La fiesta. Ok. No sé en dónde nos veremos, por ejemplo. Ok. Ah, then we check, ah, suficiente, enough. Sí. Por ejemplo, no tengo suficiente espacio en mi mochila. No tengo suficiente espacio en mi mochila. I don't have enough space in my pack, in my backpack. O podemos combinarlo con un adjetivo and say suficientemente. Look. Like, ah, mi mochila no es lo suficientemente grande. Ajá. Mi mochila no es lo suficientemente grande. Very good. And we have also some, ah, useful phrases, ah, by the way, tenemos algunas frases útiles, por ejemplo. Eh, tenemos algunas frases útiles, como por ejemplo, está, eh, I'll tell you here. Ah, no, 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 sí, sí, sí. No ha. No ha llamado todavía. Or, demasiado, demasiado. Compramos demasiadas. Exacto. Bebidas. Oh, eh, this form, no ha, más verbo, más aún, o todavía. It is important to remember these two words, aún and todavía. So, no ha, plus todavía, no ha llamado todavía. No ha llamado aún. It's the same. Yeah, the same. Or, no has, in your case, no has entregado la tarea todavía. No. Has entregado la tarea todavía. No has. No han estudiado lo suficiente todavía. No, maybe they have, maybe they have. The combination for both. Sí. You haven't started enough yet. Exacto, muy bien. Ahora, eh, vamos con el summary. Ah, well, the situations, you don't know how to use that computer. Ah, no sé cómo usar esa computadora. I think that, yeah, 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 that's what, that's the, that's the answer. That's the answer. Wait, 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 wait. I, I got, I got a solution. Sorry. Wow. I love your solutions. By the way, oh my God, we want to really thank you so much, Eagles. Um, thank you so much. Really, wow. Uh, thank you. This is for your deleted comment. These guys work hard to provide content in Spanish. Sí, en verdad lo hacemos. Muchísimas gracias. Thank you so much once again. Yeah, it takes time to do this. A special shout out to you, Eagles Shotas. Uh, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por todo el apoyo, de verdad. Uh, very good. Um, what else do we have here? Well, vamos a ver estas situaciones. You don't know how to use that computer. So what can you say? I mean, we have already given here the... Yeah, we gave the answer. No sé cómo usar, no? Wait, wait, wait. Man, we didn't use these ones. Oh, well, we have the whole month for using. I wanted to use it from the first moment. Next time we're gonna use what? Yeah, we prepared this because this month is about the Independence Day of Mexico. Yep. So, all Mexico is going to be, it's going to have, it's going to have a party, a huge party. Mm-hmm. Because we will celebrate our, our Independence Day. Yeah, very good. Do 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 do. I think I look very handsome on this. Okay, so, the next one. Um, let's put this. Okay, okay, wait, wait, wait. Read it. Uh, you don't know where your boyfriend or your girlfriend is. What can you say? ¿Qué pueden decir aquí? Chicos? Let me just take it off because they can't see. They can't see. So, you don't know where your boyfriend or girlfriend is. ¿Qué pueden decir aquí, Chicos? Oh, my God. My tie. Yeah, where colors are Mexican, so they like, like green. Yeah, kind of red, but it works. I want to put this. Okay, entonces, Chicos, esperamos su respuesta. Esperamos su respuesta. Oh, soy el aventurero. Oye, si te das cuenta, por la hoja y lo ves en la pantalla, yo estoy de verde, la hoja de blanco. Yeah, like. Sí, 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 sí. It was, this was, this was. This was not on. Not even plan. No. No puedo ponerme mi corbatita. Ya, a ver, a ver, Lía. Ajá. Lía dice, no sé dónde está mi novia, ah, o tú no sabes dónde está tu novio o tu novia, muy bien, bien. Yeah. Ajá. No sé dónde está mi novio o mi novia, muy bien. ¿Sabes dónde está mi novia? Oye, I like, I like, I like it, I like, I like that answer. ¿Sabes dónde está mi novia? Thank you, Jackson. ¿Sabes dónde? Oye, oye, hermano, ¿sabes dónde está mi novia? ¿Dónde está mi novia? Very good. Ok. Eh, ah, 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 Brandon. Ah, ok. So, Brandon, it would be more like, ah, no sé dónde está mi novia. No sé dónde está mi novia. The good word there is donde, right? Ajá. Muy bien. Vamos con la siguiente. No sé dónde estoy. Ah, I'm sorry, but I was, I was, I like, I wanted to, to, to show the answer before. Oh, but I, I show, we show it. Ok. No sé dónde está mi novia o mi novia. Muy bien. Very good. Ok. Vamos al siguiente. Ok, there. Good. How do you say this in Spanish? This food isn't good enough. Mmm. Be careful. This food isn't good enough. Isn't good enough. You don't, you don't, you're not saying I don't have enough food. No, 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 no. This food isn't good enough. And we learned that today. You know what we also learned today? La Diego no se, no se, no se know how to tie his bow. Ah, la, la, la. También tenemos la de, el mariachi. Ah, sí, pero eso lo vamos a tener bien en nuestra próximo live stream, por supuesto. Ah, ok, chicos, esperamos, esperamos. ¿Cómo va la canción? Esta comida no es lo suficiente bueno. Eh, close. Very close. Esta comida no está suficientemente bien. Closer. Closer, but not yet. Almost there, almost there. Long. You need long. Y Jonathan Caballero dice, esta comida no es lo suficientemente buena, ok. Ah, ah. Ok, ok, ok. Esta comida no está bastante bien. No, you got it right, of course, claro que sí. Ah, very good. Bien, la respuesta en realidad es, esta comida no es lo suficientemente buena. Uh-huh. Esta comida no es lo suficientemente buena. Exacto. Y eh, tomen en cuenta que suficientemente es un adverbio, ok. Adverbio, suficientemente. Ok. Ah, sometimes you can, ah, in colloquial Spanish you can say suficiente, no es lo suficiente buena, but the correct form should be suficientemente. Suficientemente. Ok, then, and the next one, and I think this is the last one. There isn't enough space here. There isn't enough space here. Yeah, go there, Diego. There isn't enough space here. Ah, en verdad quería ponerme mi corbatita. Soy un hombre muy honrado que le gusta a lo mejor. Ah, incluso tiene. Yeah, yeah, I know. Una anguilita, pero es, es de Estados Unidos. No, es de Estados Unidos, ya, ya, ya. It's a quarter of the United States of America. Oh, yeah? Orijas and Eagle. No hay suficiente espacio aquí, ok, muy bien, no hay suficiente espacio aquí. Perfecto. Muy bien. Ok, ready? Ajá. Show it. Está re chiquito aquí. Está ok. Me gusta como siempre pero está re 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 re. Está re chiquito aquí. Very good. Ah, no hay suficiente espacio aquí. Ya, no hay suficiente espacio aquí. No hay suficiente espacio aquí. Very good. And we just want to very quickly remind you last but not the least that we have tons and tons of accordiones. PDF cheat sheets. Very good. For free in our site. SpanishBot101.com slash learn dash with dash pdf. So learn. Start learning now with us. Learn useful vocabulary. Learn new phrases. So sign up for your free lifetime account. The link link is down there in the description and it is next to Diego's face. So get it now. ¡Obténgalo ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Te faltó el grito. Te iba a decir, ¡Vendote el grito! Ok, chicos. That's it for today. But in our next live stream, we will talk about how to give a presentation in Spanish. Very useful. Very useful for you guys. Nos vemos a la siguiente chicos, les mandamos un enorme, enorme abrazo, we just want to say thank you to Jonathan Caballero, Jackson Redd, Brandon Baldwin, también muchísimas gracias, Esrija Nascar, Jonathan Caballero, once again Jonathan, Lia, Kylie Mulchi, Abraham por supuesto, Abraham muchas gracias, Antonio también, Antonio un saludo, Belly, Antonio nos pregunta when is the next live, all our live streams next week, same time, same day, next week, exacto, and special, very special shout out to Eagles Shoutouts, thank you so much, muchisimas gracias, muchisimas gracias por tu apoyo, muchisimas gracias, I think we break, we just broke our record, yeah of donations, it will be, it will be super difficult to, for someone to, to reach this level, right, so thanks a lot, Eagle, nos vemos en la siguiente chicos, un enorme, nos vemos a la siguiente, beso, un enorme abrazo, wait, en Facebook, en Facebook we have, ¿oyas? No tengo suficiente, no sé dónde está mi novio, Cristianta, Crisanta, 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 Sech Powers, muchas gracias a todos, hasta.